Escogieron una hora Iban a hacer una pranza Él es agente tranquila Que no ocupa ni las armas Nada más son celulares A esas horas sonaban Subieron una cerveza Y una bolsita escondían Que era buena vitamina Porque ellos no se dormían Y subieron los costales Que a la ciudad bajarían A los tres días después A las dos de la mañana Se recibió una llamada Que ya estaban en Tijuana Dormen en un cuarto viejo Usando kilos de almohadas Otro día ya por la tarde Me hicieron otra llamada Que había cruzado una niña Con la mitad de la rama Y que otro día en la mañana Me iban a mandar la lana Y ahí quedó Son celulares Sinceramente no se�� ¡Tú, por la que abríece! Ya se hicieron otro día en Tijuana Y que no se iba a dar la rama Y que no se iba a dar a la rama Y que no se iba a dar a la rama